Hola a todos. Esto es lo que pasa en Función Pública. 1. Solicitamos recursos para realizar acompañamiento a municipios de quinta y sexta categoría. La petición la realizó nuestro director, César Manrique, ante las comisiones séptimas del Senado y la Cámara de Representantes. 2. Iniciamos procesos para formalizar empleos. El Gobierno Nacional, a través de nuestro director, César Manrique, inició el proceso para la formalización de empleos en el sector público del país. 3. Entregamos becas educativas a servidores públicos y contratistas. A través del programa Servimos, nuestra entidad y la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, han generado espacios de formación para servidores públicos y contratistas del Estado colombiano. 4. Realizamos la Semana de la Salud, Seguridad, Trabajo y Bienestar. El evento se llevó a cabo del 26 al 30 de septiembre, una semana lúdica donde los asistentes pudieron participar de actividades de emprendimiento, salud y bienestar. Y 5. Lanzamos Estrategia Acércate. Es la primera puesta en marcha de este Gobierno de la Estrategia Acércate, un espacio de diálogo y participación incluyente donde la comunidad es protagonista. Para mayor información ingresa a www.funcionpublica.gov.co